De ti, mil cosas, siempre quieres más y más Ya me cansé, tengo leyes más venenosas Vuelve con mi familia y no, ya no me voy a dejar A la cantina se va, para el baile tal y tal No las imperezarán, ya me ganas llevarán A la cantina se va, para el baile tal y tal A la cantina se va, para el baile tal y tal A la cantina se va, para el baile tal y tal Y como se va, para el baile tal y tal